No, no, ¿verdad? No van a pagar la compañera. No, no, no. No, no hagas como que... ¿Qué hice? Como que... Ya ibas a empezar a darle consejos al crimen organizado, por favor. No. Mr. Chappi. Chappo, ayúdanos. No, no es cierto ya. A ver, Memo Martán, cuéntanos. Pues mira, de aquí que estamos con los Oscars... A Parodiando. No, si no, no. Sí, sí, tú. Es muy fuerte, radical, radical fuerte. Knockout. Knockout, porque ya se sabe quién es el tercer juez de Parodiando y es nada más ni nada menos que Carmelita Salinas. Pues perfecto, porque Carmel Salinas fue mucho tiempo imitadora, es perfecto. Sí, es perfecta, pero bueno, estaba toda la prensa ahí y les dijo que durante su participación en Parodiando pues que ya no iba a hacer ninguna imitación, porque esa etapa en su vida quedó sepultada a raíz de la muerte de su hijo Pedrito. Pero cuando vio así toda la prensa, le brillaron los ojos y dijo, mijitos, y los espero a todos ya que están aquí reunidos, pues los espero el día 10 de febrero en el Teatro Blanquita, porque debutamos con la obra aventurera. A ver, no, no, tú no lo dijiste bien. ¿Cómo lo hubiera dicho? Ya que están aquí mis hijitos adorados, yo no estoy aprovechando el espacio, pero pues es que los invito, porque el 10 de febrero estrenamos aventurera en el Teatro Blanquita. Y los otros jueces son Gilberto Glees, que es muy buen imitador, y el otro que no entiendo es Juan José Origel, que como de qué sabe ese señor. Él sabe de imitación de piel, ¿no ves que es el león? La bolsa de imitación piel, el zapato de imitación piel. Ahí sí le puede medio saber. Anda brillante, doctora. Oigan, a ver, sí, doctora. Paula Sánchez. Dígame. Yo soy la danza.